Jóvenes y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefieren porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti, qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes y el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Música 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 Música